Yo creo que no pararé de decirlo, y bueno, ya no os contaré, pero yo creo que para mí ha sido un proceso muy transformador. O sea, yo creo que Pilar ha dicho una cosa que me ha dicho muchas gracias, porque ha dicho la palabra fe, que el otro día a veces se lo decía, que no habla fe como religiosa para nada, sino como de repente, yo creo que eso ha sido por esta presión, como responsabilidad con la investigación que nos conduce a todo este proyecto, de creer en que este tipo de proyectos, este tipo de prácticas dentro de la educación tienen mucha importancia, y hay que creer en estos procesos. Sobre todo porque no son procesos tan fácilmente, o sea, no hay evidencias claras de resultados, no hay elaboración, también nos pasa con este debate que tenemos en la universidad con la investigación, pero sí que nos ayuda mucho a leer y a leernos, en cuestión de aprendernos. Yo creo que la conversación ahora mismo de Pilar y María ha sido súper bonita, de ver cómo de repente materiales concretos producen ciertas preguntas, y difícilmente las vamos a desechar. Yo creo que os van a acompañar a María también de cara al futuro en sus clases. Y bueno, voy a hacer la presentación así, y luego les cuento por qué. Y no sé si ponemos la que se puede poner para traer completa. Y igual leo a veces porque tengo tendencia a dispensar muchísimo, entonces a ver si no doy la chapa. Y no, yo quería contaros primero de dónde vengo, ¿no? Entonces quería deciros que estos últimos años he estado trabajando en la Facultad de Beas Artes, y concretamente la Complutense desarrollando un proyecto junto a Celina Blasco y Viva de Sua, bueno, y mucha más gente, que era poner en marcha un espacio llamado La Trasera, y que sí que ha generado, o sea, muchas fricciones, también muchísimos resultados, ¿no? Y a la par de esto también, o sea, hice una atesina que tenía como, o sea, me interesó muchísimo en el lugar en el que hice ese trabajo, ¿no? La institución académica, esta atesina que hablaba sobre la Facultad de Beas Artes, sobre la universidad y el lugar del universitario hoy en día. Y claro, y justamente ha coincidido con unos años en los que hemos aprendido muchísimo de una ponitina de la calle, ¿no? Pues esto fue de 2011-2014, ¿no? Yo creo que eso totalmente nos ha influido, yo creo que a muchos de nosotras, ¿no? En la manera de estar, sobre todo, dentro de la institución, ¿no? Y os cuento esto porque precisamente, o sea, cuando llegué a Trabanco, o sea, me di cuenta de que el posicionamiento que tenía en la universidad, o sea, la universidad, o sea, era como una especie de antagonismo crítico, o sea, constante, ¿no? O sea, producido por una mente también muy adormecido, ¿no? Que era la Facultad de Beas Artes, y también con esta ola, ¿no? De una creciente ansia de cambios, ¿no? Y, o sea, la institución universitaria, en este caso la facultad, ¿no? O sea, que en ese no constante, ¿no? Te posicionaba en un lugar de desolvador crítico que te deja, a durasperas, te dejaba participar y te dejaba, pues siempre era como un trabajo muy fuerte, ¿no? De, pues eso, de negociación, de argumentación, de convencer, y no exento de mucha, de cierta violencia, ¿no? Dentro de la institución, ¿no? Entonces, cuando llegué al trabenco, o sea, todo ese aparataje, o ese, o digamos ese repertorio, ¿no? De prácticas que yo quizá intenté poner en marcha en mi trabajo en la trasera, de repente me di cuenta de que se estaban dando ya, ¿no? En el trabenco, ¿no? O sea, que por ejemplo, o sea, como un proceso, o sea, como asamblearse dentro de un aula de la universidad, ¿no? En el trabenco contaba ya con una especie de tradición, ¿no? Casi, y llegaba ya a unos límites, que por qué no decir de eficacia, en cuanto al temimiento, ¿no? Entre todas, que para mí en ese momento era impensable, ¿no? Totalmente viniendo como de un caso muy opuesto y muy, o sea, bueno, es difícil comparar una universidad y un colegio, ¿no? Pero no dejan de ser instituciones con toda esa estructura que tienen y tal, ¿no? Yo creo que considerando esa, o sea, me he puesto el ejemplo de la asamblea, pero ya tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, consideré que el trabenco, digamos, había sanado muchas de las cosas que le habían sido materiales de mi trabajo los años anteriores, ¿no? Y, bueno, esto yo creo que todo este entusiasmo, que yo creo que a muchos habéis sufrido, ¿no? De mi contacto de entusiasmo con el trabenco y siempre he estado hablando de él, me he pasado hablando como emocionado con este cole, con las maestras y con los niños, fue el principal motor, ¿no?, de empezar a hacer todo este proyecto, ¿no? O sea, cuando recuerdo, o sea, empecé, ¿no?, como en una de las primeras reuniones Elvira me enseñó el horario escolar, ¿no? Entonces, de repente, la clase de matemáticas era taller de números, ¿no? La clase de lengua, no existía la clase de lengua, sino que era taller de lectura de noticias. Entonces, había como hay un gesto también muy estético, ¿no?, de simplificación, ¿no?, a la misma vez también para abrir, ¿no?, que de repente yo venía, ya venía rondándome la cabeza de que era, o sea, esto de enseñar arte, ¿no? Entonces dije, bueno, pues de repente vamos a simplificar y llamar a esto arte con todo el team lab, que esto bueno lleva, ¿no? Yo creo que es una de las organizaciones educales que hemos tenido en las reuniones, ¿no?, con esas definiciones de lo que es arte, lo que es plástica, lo que no sé cuántas, y que difícilmente podemos llegar a concretar, pero creo que ese motor de contacto de definición no es lo que promueve la apertura, ¿no?, de este tipo de prácticas y los aprendizajes que puedan conllevar. Bueno, voy a hacer una pequeña descripción así del proceso. Bueno, cuando empecé el proyecto estaba leyendo el trabajo de Linick, de Fernando Linick, y había, o sea, no tienen, o sea, es difícil compararlo también, pero bueno, era un educador que trabajó con niños, ¿no?, y yo tenía la intención a través de un dispositivo de cartografía y dibujo que hacían compañeros suyos, también artistas, y decía a ellos que revelaban, ¿no?, como a esos niños que eran niños autistas, que ellos decían que eran con imágenes y que no hablaban, ¿no?, porque no podían hablar, y no tenía la manera de entendimiento entre ellos, ¿no?, que también se ponía ese dispositivo, ¿no?, que montaban el dibujo. Entonces yo, de alguna manera, me inspiré en ese dispositivo también para revelar este colegio que para mí en ese momento era muy desconocido y a mí me estaba totalmente admirado, ¿no? Entonces todo este proceso de cartografía, yo creo que, o sea, que en un primer momento yo les propuse hacer un mapa, ¿no?, del cole, que no le di muchas pistas, que eso también fue como un loco al principio, ¿no?, como que no desarrollamos mucho el porqué de las sesiones. Entonces hicieron primero un mapa, luego pusimos un papel vegetal, que es lo que hacía, por ejemplo, esta gente de Condilini, y con cintas chinas y marcaron un recorrido y luego ese recorrido lo anduvieron con una cámara que también se hacía muchas pausas y hicieron un vídeo mostrándolo en el colegio, ¿no? Entonces eso fue un avance muy rápido de toma de contacto con el colegio y sobre todo, o sea, habiendo aprendido como estos años anteriores que en un sitio como el Travenco, que para mí me recuerda mucho a muchos centros sociales, ahí tiene que haber un cuidado en el acercamiento precisamente porque hay una comunidad muy pendiente de lo que están haciendo y cuidando mucho sus espacios y de sus maneras, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un acelere muy rápido porque en dos sesiones, dos o tres sesiones hicimos todos esos ejercicios y nos produjo un montón de conocimiento de lo que pudieran ser los espacios, sobre todo, por ejemplo, la libertad con los que los niños se movían por el cole, sé cómo entraban, salían, hablaban con los maestros, esas cosas que para mí en ese momento eran interesables, ¿no? O sea, de aquellos vídeos, ¿no? De aquellos vídeos, o sea, también fueron momentos en los que varios de los niños no podían salir, también eran vídeos muy nerviosos, ¿no? Porque yo no leí mucha pauta de cine ni de plano, sino que quería ver un poco lo que salía de allí. O sea, quise aprovecharlo y saqué de los audios que yo hablaba en cómo iban leyendo el colegio, lo saqué a papel y los vinculé de la imagen, ¿no? Y entonces, un día hicimos una sesión en la que algunos de los niños, digamos, que se leían a sí mismos, o muchas veces no, porque leían a sus compañeros y era como teatralizar un poco toda esa manera que tenían, que también había algo de tratar también esa actitud ante la cámara, porque era una cosa muy interesante de pensar, o sea, ver cómo le estaban hablando a alguien que no se sabía ni bien quién era, que era la cámara, ¿no? Y entonces se quedaba un texto muy... O sea, quitarle la imagen hacía de aquello una cosa muy rara, ¿no? Entonces, yo creo que en el proyecto ha habido muchos momentos de este tipo en el que no se sabe muy bien hacia dónde iba, ¿no? Pero que esa sensación que creo que tiene que ver con la performatividad, ¿no? De estas prácticas, pues yo sí defiendo como necesaria, ¿no? Para entenderlo y para tirar por la piedra un poco más lejos, ¿no? Y bueno, también quiero hacer un vero también porque de aquellos vídeos que me he hecho también hablar de ellos porque me los he pedido, ¿no? De repente uno de los grupos que también era un grupo muy conflictivo de primeras, pero que luego no lo fue para nada, o sea, conflictivo en el sentido que ellos discutían muchísimo, o sea, totalmente pasaron o sea, pasaron un poco de la práctica y hicieron como una especie de tomas falsas de tal manera que cuando yo lo vi en casa no sabía si se había repetido el clip o era real, ¿no? O sea, una especie de ficción, o sea, que yo creo que esa cosa performativa siempre ha estado desde mi presencia allí, ¿no? Como esta figura que yo traía allí de artistas que por eso también se ha cuestionado muchísimo la palabra arte, artista, práctica artística como ha llegado al museo, ha salido la palabra comisario y todo esto siempre es gracias a estos canales que tiene el Tramenco porque son la asamblea, ¿no? O sea, yo creo que ha sido fundamental. Bueno, eso se me parece que a veces me enganche otra vez. Bueno, ese día también hicimos como un ejercicio como también me pareció muy chulo que yo lo llamé gallinita ciega, ¿no? Mientras que uno ensayaba esos textos para leerlos, hacer esa lectura dramatizada, ¿no? Dentro del aula. O sea, jugábamos a la gallinita ciega que era como... Porque me parecía que yo grababa sin saber muy bien lo que estaban grabando porque se estaban grabando a sí mismos pero también eso es lo mismo de estar hablando de ellos y había una cosa también, como decía antes, ¿no? Como había varias capas y varias lecturas y entonces, o sea, esa... Me parecía muy simbólico, ¿no? Como vendernos los ojos, ¿no? Y hacer con el juego de la gallinita ciega de Tío, 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 Caliente, Caliente estuvimos grabando en el aula y la primera que lo hice fue Elvira y a mí me parecía como muy simbólico por este apoyo sin cortatizas que tenías con nosotros que te dejaste llevar totalmente, ¿no? Y de alguna manera, pues, eso como iba a ciegas como a todo lo que te planteamos diciendo que sí y eso ha sido realmente una satisfacción, ¿no? Yo creo que ha sido parte de lo que todos los... por lo menos yo he disfrutado muchísimo. Bueno, luego, después de esta primera etapa de ejercicio, una gran asamblea, ¿no? Y luego de toda la sesión... Bueno, estoy sumando muchísimo. Todo el porcento se puede abrir en un tambor que hice. Que está como más una agenda así que se puede ver mucho más detallado todo. Entonces, esta gran asamblea me parece también como muy... un momento muy claro del proyecto porque, lejos de yo decir lo que era arte, lo que no, tal, porque más bien salían preguntas, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos materiales sobre los que hablar, sobre, por ejemplo, no nada ya la palabra en abstracto de qué es arte, sino lo que teníamos ahí delante, entonces salían comentarios de pero esto es una obra de arte, ¿no? Entonces, decían cosas como es normal y corriente, habla del todo, representa el cole, no representa... no sé, decían... por ejemplo, sobre la palabra artista, ¿no? que es una artista... o sea, dice... uno decía que una artista puede ser del fútbol, de montar a caballo, de la escritura... había algo así sobre el esfuerzo, si no hay esfuerzo, no hay arte... si lo haces porque quiere y te gusta, entonces sí, no sé, no, había muchas cosas así, ¿no? Entonces, en un momento había... tenía encolgada ahí una imagen de Guernica, yo la enseñaré y decía, ¿qué diferencia hay entre esa obra y todo esto que tenemos aquí, no? Entonces, yo me preguntaba, decía, ¿con qué? Entonces, en la imagen estaba hablada de un árbol que es como el... el símbolo del aula, ¿no? del aula de Quinto, ¿no? Es un árbol que calzó en piedra y un pez que era la mascota, entonces decía, ¿pero de qué hablas? ¿del pez, del árbol? Entonces, le hice la pregunta otra vez y le dije, ¿qué diferencia hay entre el árbol, el pez y la imagen que está ahí en medio, no? Entonces, uno dijo, el guernica es el... dice, el pez es un ser vivo, el árbol tiene volumen y el cuadro habla de la guerra, lo mejor para mí es el pez, ¿no? O sea, el guernica es el blanco y negro, explica la guerra y la guerra no es bonita, pero eso no es un cuadro bonito. Luego, una chica decía, no todos los cuadros tienen que ser bonitos, y tú decía, es un cuadro surrealista, y tú decía, yo creo que no es un cuadro surrealista porque cuenta algo que es real, la guerra es real, igual que el proyecto ahora del colegio real. Entonces, la vez me hacía como una reflexión como que yo no podría haber llegado a contárselo de una manera tan intensa, ¿no? O sea, como que ahí hay una especie de mirada que yo creo que luego, o sea, al final del proyecto ha dado muchísimos resultados, ¿no? O sea, eso también es aprendizaje que no sé si bien por su familia, de todo lo que hayas contado siempre en las clases, yo creo que el arte no ha dejado de estar por ahí en el trabento, o sea, no creo que nosotros hayamos llevado ahí todas esas cosas, sino que ahí es, o sea, también es bastante interesante como trabajar de lo que ya había ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya es en Rucón que como estábamos hablando sobre materiales y hacia dónde íbamos, yo sí, en un primer momento, tenía el objetivo de que, de que, de hacer una exposición, ¿no? con esta intención de responsabilidad que tenía la exposición, de la exposición, con esa responsabilidad de exponerse, ¿no? Y exponerse también para pensar, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de cómo Adriana, una de las chicas, pensó, tal vez, si somos artistas, o sea, si somos nosotros como somos artistas, igual lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Eso fue una situación muy buena porque también otro objetivo era como hacer unión de grupos, y entonces empezaron a salir nombres y si encima salió, un nombre que salió era de alguna manera, ¿no? Que era a lo quinto, ¿no? Porque el quinto de otra vez entonces ellos lo hacían a lo quinto. Entonces otra vez, bueno, todo, al poner a girar todo en torno al quinto, los quinto, tal, y si iba a generar, bueno, todo eso lo podían mirar mucho mejor en el blog. Entonces yo creo que todo esto en realidad que les acabo de contar pasó en seis sesiones, o sea, ha sido como un trabajo muy intenso, o sea, ya llegó Navidad y a la vuelta de Navidad hicimos como un ejercicio así como de, que había pasado como un mes y pico, ¿no? O un mes y para hacer un poco de refresh hicimos un trabajo de escritura, yo les coloqué los mapas y entonces empezamos a hablar de todo ese proceso que habíamos llevado y también con la intención de que la lectura se marcaba dentro del taller de escritura de escritura y siempre tuviera en mente como que escribiesen, ¿no? dentro del ejercicio así, ¿no? Entonces, a base de unas preguntas que les mandaron, que les dimos, o sea, hicieron un trabajo de redacción y luego con todas las redacciones lo hice en catap y fue el texto un poco de, luego de la exposición, ¿no? Uno de los textos. De ahí pasamos a hacer como todos los dispositivos que era una publicación y llegó un momento también, que también visitamos Serena Sofía, Con la exposición de Sáenz de Rementibudis, los chicos, bueno, hicieron un trabajo súper enorme, De pensar en lo que es el museo, pensar en lo que es la exposición de Sáenz de Rementibudis, vimos varias obras que pensábamos que tenía cierta conexión con el proyecto, con Silvia Zayas, que es el miembro de todo su programa, y llegó un momento en que nos teníamos que replantear los tiempos, ¿no? Porque la, o sea, también había muchas temporalidades dentro del aula porque tenía otros proyectos y entonces pensamos que igual estaba bien enterrado en Tres Semanas Santa y en una de las sesiones yo le había enseñado como mi trabajo de cómo yo había trabajado con la cámara, ¿no? en distintos proyectos y los chicos siempre estaban con un cochecito, yo hice un ejercicio con un cochecito de juguete y a ellos se les quedó muchos meses todo el rato de eso y de ponerle carteles, en un momento se pensó como para iniciar la exposición, para tal y ahí se pasó como que a desempeñar desembocar todas las ideas que estaban desarrollando en los proyectos de medioambiente en el aula, desembocarlo en una manifestación con los cochecitos, ¿no? y esa fue como, digamos, una gran acción que hicimos dentro del proyecto. y nada, y eso también fue súper interesante porque para poder realizar la manifestación pasé un día entero con ellos dentro del aula y tuve que ver pues esa sesión de lectura de noticias, o sea, primero una sesión de lectura, luego la asamblea de noticias, no sé cómo, ver, o sea, como una jornada con ellos me pareció como súper bonito y nada, hicimos una manín pequeña en el recreo y otra en la salida, ¿no? Bueno, todo esto, tiene un trabajo por comisiones, o sea, yo creo que todos esos detalles sí que lo podrían ir a ver, o sea, no sé si pararme ahora, pero yo creo que en el tamble se ve mucho mejor. Y bueno, ya llegando a la exposición que también para mí fue un momento de subido en total porque de repente o sea, yo me di cuenta de que todos esos debates, todas esas asambleas, todas esas preguntas de grama y tal, de repente sin dar muchas pautas los chicos estaban haciendo la meditación de la exposición. Bueno, la exposición se dividió como en cuatro enfoques, una se llama mirar, sin mirar, actuar y cerebro. En mirar se pusieron los mapas, en sin mirar se pusieron como todo esto material de la camarita ciega, ¿no? Y de unos dibujos que hicimos con los ojos cerrados, en actuar estaba el vídeo, ¿no? que era como la acción, ¿no? Y en cerebro pues todos los diagramas que ya no solo eran lo que no estaba en la asamblea, sino que al final acabaron incluyéndose los de cuando fue yo que claramente hablando del filósofo, de los poetas, de no sé cuántas, porque todas esas conversaciones también habían atravesado, ¿no? Las sesiones del proyecto, ¿no? y nada, y bueno, también se terminaron dos reglas públicas que estaban por ahí y yo creo que lo más grandioso fue como la organización tan eficaz que por comisiones y por esos sectores de la exposición hicieron y trabajo de mediación que lo explicaban como mucho, yo vi a Lucas explicándole mucho mejor que yo, Como es una cosa de haber totalmente disertado con todos esos debates, de verdad, asimilados, pero esos debates y todas esas reflexiones en torno a lo que es arte, lo que no, de hecho, cuestionaban al público también sobre lo que era aquello, ¿no? Le preguntaban qué era arte, qué no era arte, si qué les parecía a ellos, sabían que esa pregunta no era nada fácil y tenía conciencia totalmente de que todo eso estaba todavía por rellenarse, ¿no? Bueno, y la última sesión total fue aquí en el Cadoceme y con toda esta idea de pensar que al final todo esto iba un poco de enseñar todas las estructuras del arte, de las figuras del artista, tal, pues en el Cadoceme nos enseñaron las tripas un poco del museo y fuimos a las almacenes de las obras, a las tumbas de restauración y también fundida como decía, súper bonito, ponemos aquí en Bocata arriba de la terraza, nos trajeron las nuevas Camis y nada, bueno, yo os he contado esto porque yo pienso que al final todo tenía, o sea, os he contado parte del proyecto pero siempre he entrelajado con el colegio porque creo que me ha parecido súper difícil separarlo, ¿no? porque los modos que se están dando ahí han atravesado totalmente la manera de estar yo ahí en el aula y de plantearme este proyecto y podría decir mi práctica artística, yo una vez dije lo que decía que entender primaria también como una institución cultural y una existencia afecta también a la práctica artística porque sobre todo ese nivel de conciencia que hay en el trabenco de sí mismo y de todos esos enfoques, ¿no? aquí he puesto como que pienso que el proceso se ha desarrollado en un entorno descriptivo y proyectivo, ¿no? porque hay como el cambio yo creo que sí que ha funcionado aunque sea, no sé si ya, había algunos que se lo veían pero no sé si lo han llegado a ver pero entre nosotros sí que creo que ha funcionado como una herramienta muy importante entonces yo creo que esas descripciones también han formado parte un poco de todo este proceso pero yo creo que al final tiene un punto muy performativo, ¿no? porque al final pues eso, mi presencia allí como se ha cuestionado yo creo que ha cambiado mucho el enfoque, ¿no? de cuando llegué y me presentaba y yo era un artista y luego por el artista pues ya no es como lo pensábamos antes, ¿no? pues yo soy así un poco más normal, ¿no? o yo qué sé, o más normal. bueno, también, pues eso, también, para hablarme un poco de esa cuestión de este, para mí la he limitado a prever los discursos que movilizaban todas estas cosas, yo creo que los defectos han dependido muchísimo de la interacción que ha habido con esos materiales, ¿no? yo creo que para la mayoría de los participantes ha sido muy dispal, ¿no? o sea, habría niños que se han involucramado pues que menos, pero yo creo que por ahí ha estado, bueno, pero yo creo que esa es la principal apuesta que tienen estos proyectos, ¿no? como, que tampoco buscar como esos resultados tan claros porque, o sea, sí que podemos tener como resultado de lectura de todos esos materiales, yo creo que estos materiales y toda esta experiencia me han acompañado durante mucho tiempo, o sea, yo me refería un poco a eso, ¿no? que ya cuando se produce algo, ¿no? o sea, ya se queda ahí y es una cosa con la que vas a ir pensando, ¿no? o sea, y luego para cambiar, o sea, ¿qué cambiaría un poco después de esto? le voy a dar una pregunta también que se me hace para la presentación, voy a pasar aquí, a Navidad, ya lo cuento de este, lo que he hecho así, y voy a poner un poco de la asociación, pues pensando un poco en cómo podía afectar a un, o sea, pues ese es uno de los objetivos también que tiene este, bueno, yo por ejemplo he tenido también en un trabajo anterior, es cómo afectas tú a ese contexto, cómo afectas, o sea, yo creo que esa capacidad de afectar era muy difícil, te lo comentaba antes, Lula, de si no de verdad te insertas mucho más como en esa comunidad educativa, ¿no? como si no participas en esas asambleas de padres o en las asambleas generales, ¿no? y entonces como capacidad de afectar, yo creo que quizás, pensando un poco en el espacio del colegio también, como reanuda también los tiempos vitales, pensando que esta sesión para mí esa hora y media que se me hacía siempre corta, igual reunir las horas, ¿no? como en tres sesiones de jornada intensiva al año y habernos salido del colegio, por ejemplo, eso le ocurre, y habernos ido a un sitio de producción artística, puede ser una sala de teatro o incluso la universidad, ¿no? Pero creo que eso podría haber llevado otras cosas al colegio, ¿no? y sacar al niño un poco de esa temporalidad, ¿no? de la ULA, no sé, una sugerencia, no sé si pero podría ser. Y nada, bueno, y el que se me hacía todo traído, o sea, estas fotos son de María, una compañera que hizo las fotos de María de la exposición, y una cosa que sí que se me ha quedado así como de, quizás de, que se me haya escapado durante el año y que sí que hemos, está pensando últimamente después de la reunión que tuvimos, ya era lo del lenguaje, ¿no? el lenguaje escolar, y yo no sé si eso antes ha venido, o sea, a mí de repente había sido una cosa, porque también lo habíamos hablado muchas veces, ¿no? o sea, vosotros siempre me decíais, guau, está teniendo de cosas el colegio, y claro, para mí eso era muy atractivo, ¿no? O sea, porque al final las estéticas no dejan de ser las cosas que te influyen y que tú has aceptado, o básicamente que te gustan, ¿no? y que funcionan también para leer las cosas de otra manera, ¿no? después se ha hecho esta presentación, ¿no? con un poco, yo creo que se ha venido haciendo el Tumblr, siendo imágenes de baja calidad y tan escolares también, ha podido verse también, entonces de repente verlo así tan, o sea, de repente esta imagen, con estos textos que están aquí abajo son parte de los relatos estos que van de los vídeos que yo saqué, ¿no? Entonces, claro, se convierte como en otra pieza, ¿no? Pero yo no sabía, o sea, lo he hecho como un ejercicio para ver qué pensáis, ¿no? Porque yo no sé si, o sea, con este entusiasmo que yo he tenido, con el interés que yo he podido tener dentro de este proyecto, o sea, hubiese sido necesario llevar la imagen como a otros lugares, porque, o sea, lo que yo leía dentro del colegio era maravilloso, o sea, sobre todo porque yo leía un montón de cuidados, un montón de intenciones, o sea, en las paredes del travenco hablaban todas las semanas, ¿no? O sea, yo veía siempre cosas por ahí que no dejaban de producirme cosas, ¿no? Entonces, de repente, o sea, lo opuesto a eso sería un minimalismo, ¿no? O así, ¿no? Una cosa de la pared blanca, ¿no? Y yo no he sabido como llevarlo a otras estéticas, ¿no? De hecho, la exposición se puso todo, se pusimos todo lo que habíamos hecho de una manera de demostrar todo el proceso, si puede haber, podíamos haber tenido un debate sobre curatorial, ¿no? Sobre qué sí, qué no, y cómo podemos articularlo esto para que diga lo que queramos que diga, ¿no? Pero creo que eso, ahí se veía un poco esta cosa quizás más performativa, ¿no? De la convivencia que habíamos tenido, y era uno de aquellos objetivos que decía, mantener la convivencia con ellos para producir juntos ciertas cosas, ¿no? No sé, porque también es como una pregunta, no sé si... mi intención todo el rato ha sido la de acompañar, impulsar y no bloquear, ¿no? Y sobre todo aportar, pues, todas las informaciones que yo consideraba relevantes de cara a ese uno de los objetivos que nos planteábamos, o que sobre todo vosotros también planteabais, que era el de vincular el proyecto un poco al centro y a la vida cotidiana del aula. Entonces, bueno, sí es verdad que la idiosincrasia un poco del proyecto, nuestra forma de trabajar, pues sí ha encajado bastante con ese planteamiento, porque bueno, ya si sumariza cuenta un poquito más, ¿no? Un poco qué concepto hay detrás un poco de lo que hacemos con respecto a los horarios, la fragmentación de la realidad por asignaturas y demás. Entonces, como eso no está ahí, ¿no? Yo me ha sorprendido, me ha chocado mucho, ¿no? Escuchar a María, que bueno, me ha parecido súper interesante su aportación, porque claro, es como completamente opuesto. Entonces, bueno, personalmente, pues sí que os planteo que para mí ha sido un privilegio, o sea, un lujo y sobre todo la gente que vais a continuar con el proceso en vuestras escuelas, bueno, pues el que un grupo de personas esté pensando algo para tu aula y para ti con una calidad artística y con una reflexión de fondo, pues no deja de ser un privilegio, ¿no? Porque es que se pide de nosotras esa formación renacentista, ¿no? Tienes que ser pedagoga, enfermera, asistora, experta en matemáticas, en didáctica y demás, bueno, pues muchas veces vamos saliendo de paso como podemos y entonces, pues bueno, es una suerte que gente que esto lo tiene súper reflexionado y muy pensado pueda participar y ofrecer a tus alumnos y a ti como docente y a tu comunidad pues algo con calidad y que tú puedas enriquecerlo pues con el conocimiento que tienes de tus alumnos, de tu proyecto, del aula y de didáctica, ¿no? Porque yo entiendo que ahí alguien, pues bueno, así la formación de pedagogía, pues yo creo que ahí sí que podríamos complementarnos bastante bien. A mí me parece que desde la escuela, o sea, el introducir estos lenguajes o este tipo de proyectos es una responsabilidad, ¿no? El ofrecer experiencias novedosas a niños y niños que posiblemente en otros contextos no van a poder vivir. Por otro lado, también es una cuestión de resistencia activa a lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Como las humanidades, las enseñanzas artísticas, lo sensible, el ámbito de las artes y demás está completamente anulado. Entonces, bueno, pues es como también un ejercicio de resistencia, pero en positivo. Y luego por una cuestión también de justicia social, él democratiza también estos lenguajes, ¿no? Si es verdad que el trabenco tiene un perfil de familias y a nivel socioeconómico bueno, no muy precarizado, aunque bueno, la situación sí que actual, pues sí afecta, pero si es verdad que dentro de mi aula pues hay chavales y chavalas que se llevan esta evidencia y posiblemente en el futuro, en el instituto o en otros contextos no tienen acceso a este tipo de intervenciones. A ver, deciros que, bueno, nosotros nos planteábamos como tres prioridades o tres líneas de actuación, ¿no? Por un lado estaba la de lo relacionado con lo artístico y sí que nuestras expectativas o nuestros objetivos estaban más en la línea de situar a los niños como espectadores, por un lado, dotarles de criterio como para disfrutar y poder analizar críticamente diferentes obras de arte, ¿no? De distintos géneros y otra como emisores también, como creadores. Y luego otra tercera pata que tuviese que ver más con lo formal. Y entonces, bueno, eso se ha cubierto, yo creo que 20 sesiones, vosotros habláis de proyecto largo y a mí me parece que no deja de ser una intervención muy puntual. O sea, claro, porque los procesos educativos son lentos y las transformaciones yo creo que son lentas, aunque, después de haber escuchado la anterior, me parece que, ostras, que sí, que 20 sesiones también tienen su contundencia. Pero, bueno, pues que los chavres también se han situado en momentos reflexivos, como ha contado antes Ale, ¿no? Donde se ha puesto en tela de juicio la belleza, la función del arte y si nosotros somos artistas, la visión de Ale como artista, ¿no? Les ha descolgado un montón, que siempre lo decimos, pero se pensaban que el artista era Carlos por llevar gafas de pasta, y demás. Y entonces, bueno, pues yo sí, como de gente, si estoy satisfecha con ese trabajo que se ha hecho, aunque sí que me parece poco, ¿no? porque entiendo que estos son recorridos que tienen que ser más largos. Luego, por otro lado, otra línea de actuación que a mí era la que me implicaba un poco más, ¿no? Y era la del grupo. Si es verdad que este era o es un grupo OEDA, un grupo que necesitaba de identidad, ¿no? O sea, era un grupo un poco dañado, ¿no? Con respecto a las relaciones entre chicas y chicos, dentro del grupo de las chicas, a principios de curso yo les veía con cierta crispación el tema del lenguaje y del cuidado entre ellos era una cosa muy constante y la identidad, o sea, nos parecía que esto podía ser una excusa para trabajar o para proporcionar a los chicos una vivencia de éxito como grupo, el tomar decisiones compartidas, el tener cierto protagonismo a nivel de centro, eso de sentirse también un poco únicos y demás y sobre todo la vivencia también gratificante de trabajar juntos en algo que no fuese pues bueno, otro tipo de cosas, porque voy a decirlo escolar, pero es que, bueno, tú me entiendes. Entonces, bueno, pues sí es verdad que eso también es un trabajo que es costoso y que se tiene que desarrollar a largo plazo, yo he visto si cambios, ¿no? Creo que la exposición, la manifestación que se hizo y demás sí que para ello fue algo muy bien valorado y sí, lo decía a las familias en la asamblea que esto de la identidad, ¿no? Pues el otro día cuando estuvimos aquí en el K2M llegamos un poquito antes de la hora de la salida y ya les dije, bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y si alguien quiere dibujar, que dibuje, si alguien quiere leer y de repente a las niñas que ponían quinto, así cinco, todo, o sea, que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, que de repente era como nosotros. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido bien. Y, ¿qué más os quería decir? A ver, con respecto a la repercusión, estas formaciones y demás, pues yo, cuando tú planteabas esto como ha transformado al centro, pues a mí, claro, me parecía una pregunta incluso pretenciosa. Bueno, ¿qué crees? ¿Que aquí en 20 sesiones vais a transformar una escuela? Pues no. Claro, porque yo pensaba que una transformación en 20 sesiones es una revolución y entonces, bueno, pues vamos a ver para que son las claves porque creo que sí que se han producido transformaciones personales dentro del grupo. Creo que ese lenguaje que se ha introducido, esa diversidad de materiales y soportes y demás, pues han ajustado mucho a diferentes estilos, ¿no? De aprendizaje y demás de algunos niños. Creo que al grupo, como os he dicho, sí, de alguna manera le ha transformado. Personalmente, a mí se me han abierto un montón de ventanas, no tengo ni idea, de arte contemporáneo y, bueno, pues sí que me parece que por responsabilidad habría que ponerse un poco la pila en esto. Y creo que a la escuela, en realidad, creo que la propia carácter del proyecto es un espacio muy vivo donde mucha gente aporta, donde metodológicamente se trabaja de esta manera, donde el elemento de una persona externa en el centro es algo muy cotidiano, ¿no? donde se trabaja en distintos lenguajes. Entonces, yo creo que en ese sentido no ha removido mucho, pero tampoco creo que tenga por qué ser, como es mi opinión, ese el objetivo, ¿no? O sea, porque a mí me parece que ya en sí mismo el proyecto es lo suficientemente transformado, porque transforma, o sea, ponente la descripción el currículum, como hemos visto, ¿no? El currículum, el horario escolar y demás. Entonces, bueno, yo qué sé, me voy a dejar hablar a Marisa porque podríamos hablar más cosas, pero vamos, mi vivencia súper interesante y sobre todo, vamos, la clave para mí ha sido el tema de la confianza, ¿no? Sí, es verdad que había momentos en los que tampoco sabía yo muy bien por dónde íbamos, ¿no? Pero, pero bueno, lo siento como parte de un proceso y hablando un día con Merche, entendía que, bueno, que también estábamos en manos de un artista, ¿no? Y que tú también estabas en tu propio proceso de crear, ¿no? Bueno, pues mucha negociación también, ¿no? Sí, claro. Hemos hablado un montón, ¿no? Todos, ¿no? Aquí, por lo menos ha sido, ¿no? Claro, tú sí, pues has recogido lo que habíamos hecho como un filósofo, lo que estábamos haciendo en Conocimiento del Medio, estamos haciendo proyectos de ecosistemas, propuestas de chavales y demás, entonces, bueno, pues, sí que eso, el tipa. Yo siento muy, oye, siempre hablamos con Merche, lo colaborativo, lo participativo, yo creo que aquí ha sido, ha habido muchos momentos de todo, de colaboración, participación, aunque yo, va a ser cierta dinámica, pero así de intervenidas todo el rato, todo el rato, no, yo creo que, o sea, yo creo que he hablado todo un poco en plural, porque es de verdad, lo siento, o sea, porque no voy a decir esto en día, o sea, no sé. y así surgió, como desafíos, no, bueno, pues la continuidad, o sea, que a mí me parece que, o sea, que estos procesos, si de verdad tienen ese trasfondo, o esa pretensión, tienen que ser más a largo plazo, luego el tema de, de cómo enganchar también a las familias, porque esa era otra pregunta que nos hacía Merche, ¿cómo has transformado esto a la familia? Yo entiendo que nada, o sea, las familias han conocido, porque ellos vinieron a la asamblea a contar, pero, bueno, si eso ahora ya lo cuentas un poco más, la multitarea que hay en el centro, esto ha sido un proyecto más, entonces a mí me parece que si, si de verdad se quiere, impregnar también al contexto más familia en esto, pues por qué no hacerles partícipes, no como oyentes, o no, no solo informarles, sino que participen también de esos procesos artísticos, sea lo que sea, ¿no? Sí que tenemos algunas experiencias de niños con adultos trabajando simultáneamente, y eso, ojo, tiene un potencial impresionante. Y luego, pues bueno, así como de cara a otros coles, pues esto, que lo asuma a la tutoría, ¿no? Una tutora o un tutor, porque eso te permite más flexibilidad horaria y más posibilidades para poder, pues eso, vincular el proyecto a otros contextos. Y luego, ofrecer una justificación horaria a la gente que se pueda sumar, quizá, yo entendía también un poco a María, ¿no? Esa sensación de esto, a lo mejor está en un segundo plano, o no tiene la misma relevancia y demás, pues justificar un poco de manera horaria. Yo, por ejemplo, en mi horario, este proyecto lo tenía justificado en dos sesiones de tarde, una de lengua, castellano y literatura, y otra de educación artística. Y entonces, eso se puede fundamentar muy bien. Y a lo mejor, ante el miedo, ¿no?, de algún profesional que no sepa o no lo vea muy bien encajado, pues hacer esa labor y ese trabajo de decir, bueno, tú, esto que estás haciendo está dentro del marco curricular y estás trabajando de este momento. Y bueno, que muchísimas gracias. Solamente hilar, porque tampoco es así mucho tiempo, ¿no?, pero, o sea, sí que hilar, desde esto que dice ahora Elvira, también lo que vemos es que sería interesante ahora, por esto de la continuidad, o sea, como que puede haber una continuidad de cara a la parte del propio trabajo con los niños o del propio trabajo en el centro, pero luego también al encuentro que hayamos tenido, ¿no?, entre los adultos, ¿no?, entonces sería de qué manera también poder amortizar el desarrollo que ahora mismo hay y cómo este encuentro desde el trasfondo, ¿no?, o sea, lo que hemos visto ha sido que el planteamiento educativo del K2M y el nuestro, pues son el mismo, creo que, o sea, que por eso hay una valoración de, bueno, claro, es que todo ha funcionado, quizá por eso también ha podido tener menos repercusión, porque ahí no ha habido posibilidad de conflicto, ¿no?, no ha habido, porque era lo mismo, ¿no?, o sea, que, ¿qué ocurre? que sí que hay una visión desde, o sea, partiendo un poco también de la introducción que tú, Pablo, hacías, ¿no?, o sea, sí que es verdad que vuestra visión parte del mundo de lo artístico para llegar a lo educativo y la nuestra es la inversa, ¿no?, ¿no?, entonces a lo mejor sería cómo aprovechar este recorrido que hay para que eso pueda, o sea, para poderle dar un poco de desarrollo, de más desarrollo a ese encuentro, que yo creo que a todos nos parece enriquecedor, y también cómo eso se puede luego materializar en futuras, en futuros proyectos, ¿no?, que esa, o sea, porque luego sí que va a haber, pues, otros centros, pues que no sean ni el Beato ni el Trabenco, ¿no?, sino que como va a haber luego otros, pues ver también cómo se le puede dar desarrollo al proyecto, ¿no?, decíamos antes que, pues que una parte interesante puede ser que es necesario que todo este proceso educativo, que hay de fondo, pues es necesario explicitarlo, hablar de qué líneas pedagógicas hay ahí debajo y por qué se está haciendo de esa manera y por qué no se está haciendo de esa manera, ¿no?, o sea, que, y explicarlo también desde el ámbito del educativo, que yo entiendo que tú ahí hablabas por eso de ese tema de los lenguajes, ¿no?, entonces, ¿qué entendemos y ahí qué entendemos nosotras como colectivo? Pues que el lenguaje artístico es un lenguaje más, entonces que por una parte está esa parte instrumental, esa parte de las herramientas y de su utilización, ¿no?, que es lo que puede ser una clase de plástica al uso y por otro lado sería lo que como desde la parte educativa más hablamos del enfoque comunicativo, que a eso le queremos dar, que está muy en esa línea, pues todo el mundo tenemos cosas que decir y que expresar y tú puedes usar la vía literaria, la vía audiovisual, la vía, ¿no?, pues esto sería un poco, ¿no?, sería la necesidad, yo creo, de poder explicitar ese discurso, ¿no?, de poder hacer esa parte. Y luego también, sí que hay otra cuestión que también sería interesante reflexionarla, que veíamos, de cómo, dentro de ese planteamiento pedagógico, de cómo eso se concreta, cómo hablar de esos instrumentos, ¿no?, o sea, cómo hablar de la parte práctica, de la propuesta práctica que finalmente tú le planteas a los niños, ¿no?, porque a veces parece como cierto miedo, o sea, como que hay cierto miedo en cuanto a plantear propuestas que estén demasiado cerradas, ¿no?, y entonces nos parece que todo tiene que ser muy abierto y no siempre eso es útil, ¿no? Entonces quizá que nosotros ahí, por lo menos en la reflexión pedagógica en la que ahora mismo estamos es en la que no pasa nada, o sea, es mucho más fundamental que todo parta de sus verdaderos intereses y que eso esté dentro de algo que a ellos les importe, que eso lo explicaba Pilar muy bien al principio, realmente lo interesante es eso y luego no importa que la propuesta que tú presentes o el patrón que tú presentes sea un patrón cerrado, porque a veces incluso es más fácil, porque va a garantizar en procesos como este, que son procesos un poco más cortos, va a garantizar un resultado diferente. Entonces, creo que también esa es otra reflexión que nosotras mismas también tenemos mucho en el cole en cuanto a que es verdad que no tenemos que perder la pista, que los procesos son lo importante, los procesos siempre son lo importante cuando estamos hablando de educación, pero no hay que descuidar el producto final, no hay que descuidarlo porque es lo que luego queda, porque es como de donde luego al final haces una parte de las evaluaciones, bueno, esa parte habría que cuidarla. Ese tema de lo que podrían ser, también lo hablaba Pilar, de los códigos de creatividad, lo que entendemos, lo que no entendemos, toda esa parte, bueno, yo creo que sí que, ahora mismo estamos como que en toda esa reflexión que este día a día nos ha propiciado, pues ha sido muy enriquecedora, pero se nos ha quedado muy corta, o sea que ahora tenemos la cabeza llena de cosas, pero ya no se va a cortar esto, bueno, pues de alguna manera, a esto, vosotros por vuestras cuentas, por lo nuestro, no esté muy bien, pero bueno, sí que ahí hay un enriquecimiento grande que no siempre es fácil encontrar dónde hacerlo, incluso en planteamientos así tan interesantes como ese del principio de, bueno, es que no hay certezas, parece que no, bueno, yo no diría tanto que no hay certezas, pero sí que hay mucha incertidumbre, o sea, no es que no haya certezas porque entonces no podríamos hacer nada, pero sí es verdad que hay mucha incertidumbre y que nosotras en el cole siempre hablamos de cómo esa incertidumbre es necesaria y es bonita y cómo cuando tú realmente hablas de educación en términos que van un poco más allá de esos objetivos referidos a lo instrumental, referidos a cuestiones muy puntuales, a herramientas muy puntuales, pues como cuando hablas de grandes objetivos, pues siempre vas a barajar esas incertidumbres porque, bueno, porque eso dices, bueno, pues se notará, pues no se notará, pues tienes indicadores, pero esa parte también es un poco la bonita, entiendo yo, de la educación, no, o sea, que, bueno, pues cosas como serlas. Nosotros somos un centro, ¿no?, que explicaba antes de la vida, pues que es verdad que ese salto de las asignaturas, pues lo tenemos ya muy hecho, ¿no?, entonces, claro, eso pertenece, bueno, pues a una, a un proyecto educativo concreto con un desarrollo concreto, también en lo pedagógico, pero que sí que, o sea, que nosotras somos conscientes de eso y entonces a lo mejor sí que puede haber saltos intermedios o cuestiones intermediarias, pero sí que es necesario, o sea, yo esa parte que esta mujer dice, ¿no?, de es necesaria esa, esa organización curricular, yo eso sí creo que, o sea, que eso es necesario, eso es necesario tener que explicitarlo, ¿no?, o sea, que, claro, sí, básicamente porque la verdad que es un elemento, o sea, yo he trabajado, o he podido ver que se han trabajado aspectos relacionados con el currículum oficial en estas sesiones, ¿no?, entonces, y en evaluaciones, yo he, que es otra de las, de los lujatos que han sido para mí, ¿no?, el poder situarme como observadora también, aunque haya estado participando, el poder observar a mis alumnos en estos contextos y poder hacer mis propias evaluaciones también, de los chicos y las chicas a distintos niveles, ¿no?, en presión oral, todo el tema de la competencia social y demás, o sea, que me han parecido para mí un instrumento para evaluar también al grupo y a chicos y chicas individualmente, entonces, o sea, no plantear el proyecto como algo extra, ¿no?, extraescolar, o algo que tienes que encajar así un poco a Castador, ¿no?, o sea, es un escenario de aprendizaje, ¿no?, o un proyecto artístico en el que tú puedes trabajar un montón de cosas y que me resta trabajo también porque hay otros que están trabajando para ti, o sea, o contigo, entonces, no sé. Y sí que también es una reflexión interesante que habría que desarrollar un poco más, este tema de la repercusión que tiene que tener en el centro, ¿no?, o sea, esto, que de lo que hablaban María y Pilar, que también el otro día en nuestra evaluación del enterarte también salía mucho, ¿no?, y era como un reto, o sea, yo eso creo que sí que hay que dar de vueltas que a lo mejor puede variar en función del centro, ¿no?, pero es verdad que es algo que no hay que perder de vista, cómo se vive eso y cómo hacer que un proyecto que yo el otro día lo defendía también mucho, ¿no?, o sea, como que sí que es necesario para el trabajo, a lo mejor se le cambia el formato y podemos hacer variaciones, pero desde como estaba planteado este curso, ¿no?, yo sí creo que para que ese desarrollo del proyecto sea que parte de una realidad muy concreta de un grupo, eso se pasa por el lenguaje artístico y después tiene un tercer paso, sí que es necesario que sea con un grupo pequeño, o sea, que un grupo de 25 más o menos, o un grupo aula, yo no más, creo que no se podría desarrollar de la misma manera, no partiría tanto de sus vivencias ni cabría todo este tipo de vivencias que estamos diciendo y que se están valorando, pero cómo hacer para que esa parte no pierda la repercusión o que desde ese grupo sí se lance a la repercusión que tenga que tener en el centro, ¿no?, que no se tenga que vivir como ese privilegio de un grupito y que tú lo tengas que vivir a escondidas, ¿no?, pero sí que repercuta de manera positiva y, ¿no?, como que inunde, como que inunde, ¿no?, que no tiene por qué ser todo el mundo involucrado en el proceso, a lo mejor es ser solamente en el resultado, ¿no?, pero que sí sea algo de cara al propio centro, creo que eso es, bueno, interesante, incluso también estratégicamente pensando en las personas a las que nos interesa que los lenguajes artísticos inunden los contextos escolares, ¿no?, o sea, que hasta incluso por estrategia, ¿no?, Marisa, entonces tú para el año que viene, por ejemplo, aconsejarías, aunque fueran coles de línea 2 o 3, que solo se hicieran una clase aunque se relacionara con todo el colegio, lo digo porque esta duda la tenemos con los dos coles que pensamos hacer el año que viene, que sí, Rafa y Toño, no sé qué, que si recomienda solo trabajar con un artista en una clase en vez de las dos líneas, ¿no?, de un mismo curso, o sea, solo un grupo de 25, como lo veis ahora con la experiencia. O sea, es que lo planteáis por una cuestión de logística o una cuestión de criterio. Por criterio, ¿no?, si queréis comentar y Rafa, si sabéis yo, somos de TACIALUCHE, uno de los dos centros en que vamos a trabajar en el periodo. Y nosotros sí que venimos con la idea bastante clara de que es muy importante que en un centro de línea 2, como en nuestro caso, los dos grupos del mismo nivel pudiéramos incorporarnos al proyecto. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, había una razón de coherencia, digamos, pedagógica. Nosotras, concretamente, somos las dos compañeras que llevamos trabajando juntas seis años y estamos coordinadas y podamos trabajar en equipo y no hacer las cosas exactamente igual en los dos grupos, pero sí, con los mismos principios, queriendo llegar a los mismos objetivos y, por supuesto, compartiendo materiales, actividades y muchísimas decisiones, aunque luego cada una pues tenemos nuestro estilo, nuestra personalidad y lo hacemos de manera, digamos, nos lo apropiamos, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, concretamente, sería algo un poco incongruente, ¿no? Porque, bueno, si es una experiencia de un día o de dos días, bueno, es una cosa energética que no va a tener mucho curso, pero si va a ser un proyecto de este calado que nosotras creemos que lo va a tener a lo largo de todo el curso trabajar con unos niños y niñas sí y con los otros no, pues la verdad es que aparte de la incomodidad de la situación es que no tiene mucho sentido para nosotras porque en todo lo demás trabajamos a la par. Entonces, nosotras se venimos con esa idea de defenderlo esto muy claramente. Como decía ahora Elvira, el problema de trabajar con dos grupos en vez de con uno en logístico es una cuestión de tiempos, de recursos humanos, económicos. Entonces, bueno, pues lo hablamos y tratamos de negociar y ver las posibilidades, ¿no? Pero sí, nosotras sí estaríamos por ahí. Y luego la segunda parte, lo que ha de plantear a Marisa, bueno, que también ya lo planteaste Jaime, Pilar y María y tal, ¿no? La posibilidad de cómo eso se extiende al resto del centro. De qué manera si no puede ser en el proceso tratando de involucrarles en alguna actividad o si a lo mejor en alguna actividad final, en una actividad de cierre, o lo ideal sería a lo largo también del camino a lo mejor alguna cosa. No sé, esto sería cuestión de pensarlo, ¿no? De pensarlo ya de acuerdo con la persona, con el artista que vosotros, bueno, pues no sé, como esto de proceso no sé cómo lo hacéis, ¿no? Si decidís bien o lo ofrecéis y alguien dice pues esto me apetece a mí neutral, no sé, bueno, pues cualquier fuera, Trabajar como un equipo desde el primer momento y tratar de ver todos estos factores y tenerlos lo más claros posible desde el primer momento para saberlo trasladar muy bien tanto al claustro, o sea, el resto de profes como a las familias, ¿no? Desde el primer momento trasladarlo bien yo creo que va, es una de las garantías de éxito de las cosas porque ya sabéis los colegios son pues como todo, todas las instituciones pues tienen la facilidad de hacernos las cosas fáciles con un lado pero luego por otro nos limitan mucho, nos colisionan mucho. Si no sabemos bien entrar y llevar las cosas pues puede ser un poquito de frustrante, ¿no? Bueno, en este sentido es que hay un jugador con ventaja por supuesto porque ya estamos aquí reunidos ahora, ¿no? Y es que estamos abriendo el proceso y ya lo hemos abierto antes, ¿no? Por eso sí que yo creo que es a favor, ¿no? Así que pues este año no tenemos un tiempo tan contra como el año pasado que empezamos a trabajar en el bufo, ¿no? Sí. Yo, hay dos cosas que sí que me parecen interesantes de lo que habéis dicho, bueno, me ha parecido interesante todo, ¿no? Pero hay dos cosas que sí que quería rescatar porque son las reflexiones que yo apuntaba al principio y que me han parecido como dos aprendizajes que sí que tengo uno más claro en relación al año que viene y otro que creo que va a ser un eterno debate o negocio que como decía antes. Por una parte está esta cuestión de la idea del proyecto que creo que sí que es importante esto que te decía hasta ahora Marisa, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? como que dejar totalmente abiertos los procesos como a ver qué escuchamos de algún lado para acabar tomando una decisión de qué hacer me parece que es un punto de partida erróneo, ¿no? como hay que combinar con una parte lo que queremos hacer y otra escuchar sus demandas, trabajar a partir de ahí y trabajar en esa negociación. Yo creo que eso sí que estoy muy de acuerdo con lo que ha habido es una reflexión que yo también había hecho, ¿no? como la importancia de tener claro pues vamos a hacer un documental y luego a partir de ahí escuchar esas demandas y canalizarlas, ¿no? y luego otro que es como el y esto ya lo he hablado mucho con Alejandro y me gusta también que ha salido es esta cuestión de los lenguajes, ¿no? el lenguaje del arte, ¿no? en relación a la formalización por ejemplo de vuestro proyecto en la exposición, ¿no? qué forma adoptó y qué forma podría haber adoptado o como esto lo hemos hablado mucho a Alejandro y yo también en aquella reunión, ¿no? y también a hablar del proceso, ¿no? qué decisiones se tomaban en relación a la formalización de esas cosas que estaban haciendo con los niños, ¿no? porque sí que se estaba poniendo mucho acento en una transformación en las formas y una práctica artística de lo relacionado, ¿no? de lo llamaría lo que ha hecho Alejandro bueno, aparte de esta lógica del arte relacional y del arte colectivo y colaborativo pero por otra parte sí que en qué medida hay una transformación o estamos introduciendo un lenguaje que es ajeno al propio lenguaje escolar y yo creo que ahí en el trabenco a lo mejor sí que podíamos haber incidido más en romper la formalización escolar ¿no? cómo la escuela adopta unas formas y digo formas visuales ¿no? pero por ejemplo esa evaluación que trajiste ¿no? tiene una formalización escolar ¿no? y cómo eso está asumido y naturalizado y en qué medida nosotros podríamos haber quebrado esa forma de hacer que está naturalizada ¿no? y que a lo mejor no hemos entrado a poner una cuestión ¿no? a pesar que nos gusta pero cómo se puede poner en crisis igual que a nosotros también se ponen otras cuestiones ¿no? creo que ahí es bueno un espacio que luego hemos debatido y también nos quedan las debates y las veces después ¿no? pero que habría sido interesante ¿no? y es esa cuestión de los lenguajes que apuntábamos al principio como los lenguajes bueno pueden combinarse o pueden entrar en diálogo ¿no? al menos sí me ha hecho pensar como esto de los lenguajes parece que nos inquieta igual una perspectiva postcolonial sobre esto del lenguaje sería útil porque creo que también hay un poco de este tipo de culpa como de pecado original ¿no? ahora viene la institución artística a colonizar la escuela ¡oh horror! ¿cómo podemos? todo el poder del arte con mayúsculas la institución con mayúsculas la habla y tienes la sensación de que estás imponiendo un lenguaje que es como un lenguaje patriarcal o revolucionario y piensas desde una perspectiva postcolonial todo el mundo habla patuá entonces tú puedes hablar inglés pero habla inglés en paíl en patuá tengo la sensación de que los lenguajes no son tanto maquinarias de guerra que se oponen sino al fin y al cabo todo el mundo habla pro lo que sea entonces el lenguaje artístico la exposición esto claro yo la vi pero nunca va a poder ser una exposición de arte con mayúsculas seguro que hay una traducción patuá de la exposición lo mismo en cuanto a las formas y lo que sí que es cierto es que cuanto más aumente esta hibridación más nuevas formas de lenguaje van a aparecer es una primera experiencia ¿no? en la que es verdad que los lenguajes a lo mejor todavía se cruzan de maneras un poco tal pero creo que con el tiempo también se irá viendo de una manera distinta con menos sentimiento de culpa pero bueno si es una expo que es una expo vista desde la escuela es otro planeta igual desde el mundo del arte es como un lenguaje muy calvo yo misma tengo una crisis tremenda con las exposiciones ya no puedo ver la exposición la forma exposición está en coma pero desde la escuela es otra cosa y tiene una función distinta y opera de manera diferente a lo mejor ver también como hay esas reinterpretaciones de esos lenguajes desde otro lugar que también transforma como ves la Expo del mismo modo que los lenguajes escolares vistos desde aquí también igual no lo sé lo veo como más una postura que empieza que como un problema iba tanto a formato exposición sino a la manera entre los materiales habían sido configurados entonces como los materiales tenían una estética escolar que estaba expuesta entonces de esta manera había bueno piensas en qué medida estoy interviniendo en el lenguaje me refiero por ejemplo ahí tenemos un ejemplo claro que es un esto lo reconoces como eso es la escuela y en qué medida era mucho peor a mí me parecía la escuela la escuela la escuela no vamos es que de hecho yo creo que no hay una cosa que no hay una cosa que no hay una cosa o sea yo creo que hay una cosa que cuando se mantiene se quedaran mucho más porque no hay una cosa que no hay algo ahí pero yo no sé tienes razón tienes razón pero tiene que llegar en ese momento o sea tiene que llegar o sea yo ahora mismo sentía mucho prejuicio con utilizar perfecto el lenguaje que estiman los rodeados no solo en el arte sino que la en capital también explota esa estética para muchísimas cosas entonces hasta qué punto o sea de repente para mí estoy totalmente en ese tiempo o sea es una estética que a mí me agradaba muchísimo y que me interpelaba o sea entonces si yo voy a ir algo que funcionaba y lo humaniza que no me ha hablado en ese año no encontré el pulqué de quitar esa estética o sea no me encontré un concepto que funcionaba y trabajaba de una manera muy llamada la resistencia es un lugar porque sí que te trata de esos materiales y un montón de pensamiento y un montón de trabajo de reflexión y tal y el contenido hay y la estética trabajaba no también a la parte de eso entonces por eso he hecho esta presentación porque luego pensaba ¿por qué no coger todos estos materiales? porque se puede seguir trabajando ¿no? entonces hablando con este dispositivo generar un dispositivo de publicación pensando en la estética ¿no? pensando en cómo por ejemplo esa paqueta que he hecho ya hace un giro ¿no? como si esas fotos de móvil ¿no? y por eso puede ser los chicos porque de repente vean un aprendizaje de lenguaje diferente ¿no? me sigue dando o sea tendría ese momento que hay de esto porque a mí me sigue dando un tupo de poder porque esa maquetación también corresponde a una lógica de mercado no determinada ¿no? o sea no sé no sé no sé lo que pensáis no son menos no son menos pero son asuillas sé la que hay como parte de un book o sea eso lo pones como parte de tu portfolio claro como hostia como mola pero prefiero poner no sé hay algo ahí de una resistencia muy chula y a la cosa que tampoco a mí me pasa que en mi colegio yo no sé para mí tú estás en algo absolutamente ¿no? igual vosotros estén acostumbrados a ese negocio escolar pero yo no entonces o sea sigo sin poder rechazarlo como no yo no hablo de rechazo en absoluto estaba hablando de en qué medida esto forma parte de la investigación de la educación y esto es una cuestión que no está resuelta no está resuelta de los lenguajes igual que hay cosas más claras que tengo como la de proyecto o ese punto de partida hay otras que bueno y creo que realmente yo creo que desde el departamento nos costó por lo menos nos cuestionamos esto de acabar con una exposición cuando partió desde acabar con una manifestación estábamos diciendo perfecto porque nos parecía que era la manera de finalizar de un artista como que era el proceso el proceso lógico una exposición en el gimnasio del colegio entonces eso no podemos evitarlo será por lenguaje colonizador pero tenemos ciertos rechazos aunque luego claro cuando entramos vemos que es maravilloso y que nos interesa un montón porque bueno esta evaluación es una maravilla cuando vos sabéis qué significa entonces yo creo que Pablo hace referencia a eso como por ejemplo desde nuestra relación con Enterarte lo que queríamos era no dejaros exponer como habíais expuesto todos los años porque a lo mejor los procesos educativos o la mirada del museo hacia la educación tenía que ser otro teníamos otras estrategias o incluso esa mirada del artista que ha cambiado tanto no tenía por qué finalizar con una exposición como por ejemplo con una manifestación que era la primera idea yo creo que por ahí sí que había una resistencia y también nos lo cuestionamos que a lo mejor no era la mejor manera que nos hubiera gustado desde el departamento luego está claro lo que decía Jaime que es una pregunta súper lícita que tenemos en todos nuestros procesos educativos si invitamos a un artista a hacer un proyecto de autor cuál es nuestro papel cómo tenemos que meternos pero tenemos que meternos mucho o poco y ahí quedan esas negociaciones a mí me parece que sin entrar a cuestionar los formalismos del lenguaje y demás porque no tengo ni idea pero creo que el proceso de montar yo no lo llamaría tampoco exposición porque creo que es un acto de compartir de compartir con el colectivo aquello que habíamos hecho y además no era una historia unidireccional es decir vosotros lo visteis la gente que acudía a ese lugar yo creo que de alguna manera estaba celebrando lo que este grupo de niños estaba haciendo y además no se situaban desde una perspectiva así pasiva sino que los propios niños y niñas habían generado unas dinámicas que incluso a muchos adultos también les cuesta entender porque acuérdate incluso había gente como adulta que lo que reclamaba era una organización un poco lineal y que así que se organizase bueno pues si los niños que nos vayan mirando que no se escuchan que no sé qué y eso sí que de alguna manera cuestionó un poco el planteamiento de los chicos que lo tenían súper claro que no, no a ver y entonces poco a poco la gente acabó acudiendo a diferentes rincones y espacios a dialogar sobre todo con los chavales y los chavales no nos lo contaban mira Jonito esto que hemos hecho no sé qué sino que planteaban y recogían cuestiones que habían surgido durante las sesiones y entonces ahí teníamos a Lucas que es un chaval que estaba en su mural sobre la filosofía y demás que hacía que los adultos nos sentáramos en el suelo y entonces nos preguntaba cosas o sea si contábamos hecho esto vino un filósofo hemos hablado sobre el arte la función del arte con alguien y demás pero para vosotros creo que también estuvo interesante toda la sugerencia de acudir a la exposición del Reina Sofía aunque los chavales lo han valorado así regular como en calidad de comisario ellos sí que recogieron un montón de ideas y a mí me parece que sí que y de Eugenio cumplido el tema de cuestionarse un poco cómo tiene que ser el papel de un espectador y sobre todo el tema de los saberes que en relación al propio contenido también porque sí que se les planteó la coyuntura se les puso en la coyuntura de que sois un gabinete de expertos y expertas que entendéis vosotros que es un saber útil si fueseis capaces vosotros de tomar una decisión sobre y entonces no sé a mí fíjate el tema de la exposición tal como desde una visión así muy tradicional creo que no ha estado enfocado sino no sé y además sí que había una intencionalidad o intuyo de utilizar esa estética escolar porque yo decía bueno todo de blanco ahora vamos a ponerlo todo de blanco en plan minimalista y entonces yo recuerdo que decían no no a mí me parece que hay que utilizar las mesas como soporte para mostrar los mapas y utilizar vuestros murales pinchurrientos pegados ahí porque lo que realmente estaba siendo interesante era lo que lo que sucedía en el espacio no la estética de así lo entendí yo respecto a los lenguajes del arte que también hemos estado hablando estos días también cuáles son esos lenguajes del arte o sea habéis hablado de esta evaluación que a mí me parece bueno aparte de valorar el trabajo que han hecho me parece que responde a una estética determinada que no tiene por qué estar alejada de los lenguajes del arte incluso la exposición con esos mapas conceptuales a mí no me parece que tampoco correspondrían a la estética escolar a la que yo estoy acostumbrado de hecho incluso si os fijáis la exposición que se inauguró ayer aquí en el museo que es Berkert como dos artistas super modernos un colectivo que trabajan sobre la representación del trabajador que hay corchos póster colgados y una biblioteca y son artistas también artistas contemporáneos y jóvenes y es una estética que también hay que que no sé que a lo mejor tenemos unos prejuicios que bueno que no sé que cuál es la idea de los lenguajes del arte ¿no? el minimalismo a lo mejor no yo no lo justificaría sabes como legitimar porque esté aquí que sea un proceso que desde el departamento de educación tengamos que seguir siempre de los lenguajes del arte es que la gente que está totalmente alclada a una decisión y a una documentación y hay gente que va a decir que sí como tú dices aquí ¿qué debe hacer que no? entonces para mí lo que te decía es que esta estética respondía a ciertas cosas y se defendió así que yo creo que después de tantos años en esto tengo herramientas suficientes como para poder haber dado unas pautas estéticas para poder haber hecho de aquello algo mucho más de otra manera pero esa resistencia no sé es que ya te digo es que a mí todos estos paneles y todas estas cosas en el en el trabenco me hablaban todos los ratos y para mí era algo que no estaba acostumbrado a ver dentro de un cole o sea que no era o sea por eso yo tampoco la primera es que estoy en esta estética escolar pero yo no tenía conocimiento de eso porque vengo de otro mundo vengo de otro mundo no es porque esto tenga sino me refiero directamente esto va al centro de tu propuesta que era el no afectar o el no transformar la manera de hacer que ya tenían los niños o sea no es que yo llegase allí y eso me pareciese escolar o no sino que partía de una posición que era de no intervención colonial y lo que quería yo poner aquí no es que eso me pareciese escolar o no sino que había habido una acción consciente de no intervenir en esas formas de hacer y ahí es lo que yo digo y aquí veo que me he explicado mal desde el principio que que nosotros tendríamos que haber ido con menos complejos de ir a cambiar lo que ellos ya estaban haciendo sino que tendríamos que haber entrado en diálogo no un lenguaje del arte porque exista un lenguaje del arte sino un lenguaje de Alejandro que ha sido el de no entrometerse ahí bueno vamos a ver que claro que has afectado a la clase porque has estado con ellos y ahí en esos procesos has estado pero sí que ha habido una posición de invisibilidad que creo que ha sido muy positiva pero que en la medida de la intervención en los modos de operar o en los modos de formalizar no se ha incidido que eso era como y que viene no de que yo haya llegado un día a ver la exposición y me haya aparecido de una cosa u otra sino que viene de todo el proceso de todo el planteamiento y como bien dice de todo el posicionamiento suyo en relación a cómo intervenía en el espacio claro 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 yo no me hablaba de mi vida ni siquiera si no de eso sabía que se estaba viviendo claro o sea pero no o sea todavía pero yo lo tomaba de un punto de la alegría de ver o sea pero eso porque entendía o sea quizás si hubiese ese otro colegio igual si me hubiese interesado afectar a esa estérilidad pero porque yo lo que te digo que leía que detrás de esta estérilidad en el travenco hay muchas cosas hay un montón de intenciones que no es como en plan rojo marido fuera sino que como que hay si que hay unas cosas ¿no? hay como una vida detrás de esto que sí que están que tienen no sé para mí la vida muy importante como respetar y no sé pero es que yo creo que la voz pues la voz que no es también claro si 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 como que una cosa y he dicho que es un debate que nos va a dar de manera el ir por respeto el ir claro que entendemos por respeto o no respeto que es tal de lo que hablábamos antes a lo mejor ir con una propuesta no es fatal al respeto no es hay color no es a lo mejor es como a veces en los choques surge es que son las dos casi las dos no es los no es no es lo que no es lo que no es que no es